¡Epa! ¡Feliz año! ¿Tienen que decir que es un hombre maravilloso? Honestamente, no tengo nada que decirles, estoy descansando. Quiero tener la misma energía, la misma emoción. Yo me considero un privilegiado y estoy enamorado. La separación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo dio mucho de qué hablar a mediados del 2022. Porque además de sorpresiva, la ruptura estuvo envuelta en rumores de infidelidad por parte del actor colombiano. Aunque él siempre lo negó. Sin embargo, todo parece indicar que la actriz colombiana recibió este 2023 en su mejor momento. Ya que fue captada besándose apasionadamente con un conocido presentador de Telemundo. ¿De quién se tratará? Cabe señalar que poco tiempo después de haber terminado su matrimonio de más de 13 años con la actriz, Caicedo comenzó un romance con la modelo colombiana Juliette Román. Por su parte, Villalobos parecía estar disfrutando de su soltería, pero ahora estaría saliendo con alguien. O por lo menos le está pasando muy bien. Y como vive imagen, tenemos las fotografías que se regaron por todo el internet. A través de redes sociales, el programa Lo Sé Todo Colombia publicó un video donde señalan que Carmen Villalobos aparece besándose apasionadamente con un hombre. La grabación fue tomada desde lejos, mientras ambos se encontraban en el segundo piso de un centro nocturno. En el videoclip, se ve a la actriz de espaldas a él, mientras voltea para besarlo. Se sabe que se trataba de la colombiana por algunas historias que compartió en Instagram desde la discoteca Marinelli Club, donde coincide su vestuario con el que aparece en este video. Aunque en el clip no se logra percibir con claridad quién es el hombre, pero su identidad ya fue revelada. De acuerdo con información del mismo medio de comunicación, el hombre con el que se estaba besando Carmen Villalobos es Frederick Oldenburg, conductor de Hexatlón Estados Unidos. No sería descabellado tomando en cuenta que recientemente, ella estuvo conduciendo el programa Top Chap VIP, que pertenece a Telemundo, cadena para la cual Frederick trabaja. El programa Lo sé todo Colombia, en la descripción comenta que ella se alejó de las redes sociales para descansar y desconectarse, pero que ella está muy conectada con Frederick. La periodista Mandy Friedman fue más allá y reveló que en efecto Carmen ya tiene novio. En una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, le preguntaron al respecto y la periodista se limitó a responder, ¿Verdad? Y no solo eso, al ser cuestionada sobre el tiempo que llevaría la parejita, ella escribió Long time, lo que quiere decir mucho tiempo. Eso desataría más preguntas sobre si realmente se trata de un romance nuevo, o si Villalobos prefirió mantenerlo en secreto desde hace unos cuantos meses. Ella precisó que llevan tiempo juntos, solo que hasta ahora se dejaron ver en público, refiriéndose a que ahora sí los pudieron captar en pleno beso en ese club nocturno. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.